En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com 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 Difícil describir en pocas palabras la trayectoria de un hombre con un bagaje tan extenso como Ángel Carracedo, pero seguro que todos estarán de acuerdo si lo definimos como un hombre sabio, bo y generoso. Científico de categoría internacional, es catedrático de medicina legal en la USC y a su labor investigadora en genética del cáncer, enfermedades psiquiátricas en edad infantil, enfermedades raras y la farmacogenómica, se une la dirección de diferentes institutos y organismos relacionados con su especialidad. Miembro de prestigiosas sociedades científicas nacionales e internacionales, edita la revista Forensic Science International, Genetics, a la vez que es miembro del consejo editorial de otras muchas relacionadas con su disciplina. Ha impartido más de 1.500 conferencias en más de 60 países, publicado libros, centenares de artículos y su prestigiosa labor ha sido reconocida con premios de gran categoría. Imposible enumerarlos aquí. Sus inquietudes humanas, culturales y de compromiso con su tierra le han llevado a formar parte del Consello da Cultura Galega y a una actividad intensa de divulgación a través del programa EduMotiva, con charlas e institutos de Galicia. Todo un hombre de ciencia con mucho conocimiento en humanidades. Hola, Anso, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Munto. Tú naciste en el municipio de Sotacomba, Villa de la Querés, además, viejo predilecto. ¿Qué recuerdos guardas de tu infancia en la comarca de Sallás? Pues buenos días, la verdad que estoy encantada de estar con vosotros. Gracias. Guardo recuerdos entrañables. Sigo yendo a Sotacomba todas las semanas. Ahora viven mis padres todavía y voy allí siempre. Y la verdad que mi recuerdo de mi infancia en mi juventud en Sotacomba no puede ser más bonito. Una villa pequeña donde disfrutaba de la gente, del estilo de vida. La verdad que tengo un recuerdo entrañable y siempre lo tendré. Para mí es un... Tuve una infancia muy feliz. Tu abuelo materno era médico. Sí. ¿Influyó esta circunstancia en tu decisión de estudiar medicina? Es posible. Yo la verdad que no recuerdo por qué elegí medicina. Yo creo que fue una combinación de... Que mi abuelo paterno era... Materno era médico. Sí. Mi abuelo paterno era de Carvallo. Y acabó en Sotacomba. Era una persona muy emprendedora. Muy emprendedora. Con el que tenía más contacto. Porque con mis abuelos castellanos tenía menos contacto. Pero seguramente influyó bastante mi abuelo. Y seguramente también influyó el hecho de que... Pensé que así serían muy felices mis padres viéndome médico. Algo así. Yo me gustaba todo. No tenía una vocación definida para nada. Me gustaba la historia, la literatura, la geografía, la física, la biología. Era imposible para mí decidirme porque todo me encantaba. No te gustaba. Qué maravilla. Bueno, finalizaste la carrera con premio extraordinario y te volcaste en la investigación. ¿Qué te llevó el mundo de la genética? Bueno, yo la verdad que me di cuenta que ahora he cambiado un poco. Pero en aquel momento no me gustaba. Descubrí que me resultaba muy duro el trato con los pacientes. No por el trato con los pacientes, sino comunicarle a lo mejor una enfermedad grave. A un padre que un niño iba a morir. Yo me sentía incapaz de esto. Que lloraba más que el padre. Y entonces, después de pensármelo muy bien, porque hasta estuve a punto de dedicarme a otras cosas en la vida y no a la medicina, a pesar de tener el premio extraordinario, de ser uno de los mejores números del MIEP, pues dije que tenía que ser algo más de laboratorio. Y la verdad que pensé en la genética, que me gustaba mucho. Y fui acogido por el profesor Concheiro, que justo cuando fui a hablar con él, a explicarle mis dudas de por qué no iba a coger el MIR, me dijo, la medicina legal no existe. Yo soy patólogo forense. Acabo de contratar a un químico, porque hay toxicología. La genética existe, pero en España no está desarrollada. Yo te apoyaré siempre, como así fue. Y entonces, la verdad que me decidí dar ese paso y dedicarme a la genética, empezando por la genética forense. Y así fue. ¿Qué supuso para ti la experiencia, no solo formativa, sino también personal, de estudiar en universidades extranjeras? Pues a mí la primera experiencia fue en la Universidad de Uppsala, donde hice un máster de genética y separación bioquímica. Fue duro. Fue duro al principio por un problema sobre todo del idioma. Yo había estudiado francés, pero yo he todo en inglés o sueco. Y era un mundo muy distinto. La diferencia que había entre España y Suecia, estamos hablando de finales de los años 70, era muy grande, culturalmente y en todos los sentidos. Pero me adapté muy rápido. ¿Sí? Y sí. Ahí es donde tuve la primera tentación de quedarme en el extranjero. Pero, bueno, me gustaba más mi tierra. Mi tierra, mi familia, el mar, Santa Comba, mis amigos, todo. Pues decía yo, no, no, aquí no me quedo. ¿Y el clima? ¿Te adaptaste bien al clima? Porque los inviernos me son muy duros, ¿no? Son duros también. Casi me molestaba más la luz del verano, 22 horas de luz que levantabas, abrías un ojo a las 3 de la mañana y había sol. A las 4 de la mañana había sol. Se llega el sol, ¿no? Sí. No, no, no. Pero de todos modos no me encantaba ni el clima ni nada, salvo las facilidades de investigación extraordinarias y la rentabilidad que tenían y los medios que tenían y los investigadores que tenían. Era una diferencia en aquel momento con lo que era España abismal. Ahora se ha cortado enormemente. Ahora no me dan envidia. Me dan un poco, pero no tanto. No, no tanto. ¿Y en Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota? ¿Qué tal te fue? ¿Estabas en Minneapolis? Fueron estancias más cortas. Sí. Y allí sí que hacía frío. Sí, al lado, justo al norte. Sí, yo, sí. Pero sí, ahí lo que iba era aprender tecnologías porque me daba cuenta que montarlas por uno mismo, a veces daba mucho trabajo y perdías mucho tiempo. Y era una buena idea, si había una tecnología que cambiaba un campo, no tratarla de montar tú, sino aprenderla con alguien que la tuviera montada. Y entonces decía yo, estoy, que hacía el esfuerzo de moverse y marcarte retos. Moverse, no me movía tanto como me muevo ahora, ahora tengo una cantidad de viajes que me muero, pero el marcarse retos y el estar siempre en contacto con gente de fuera y ver otras maneras de pensar y entender la vida y entender el mundo siempre es muy positivo. O sea, ¿tú crees que es importante para los investigadores jóvenes que se desplacen fuera, que viajen? Yo creo que sí, yo creo que es vital. No tenía que ser considerado un mérito, pero sí tenía que, porque dará resultados. Yo no creo que sea un mérito per se, sino que para tener después éxito en el mundo investigador es una experiencia que es vital. Tener contactos, entender otras maneras de investigar, no quedarse metido en un sitio y ver lo que hacen. Lo mismo que me desespera cuando veo investigadores españoles en un congreso todos juntos, hablando uno con otros, en vez de interaccionar con chinos, con japoneses, con americanos. Si lo más bonito del mundo es aprender de otros y tienes menos oportunidades. Y entonces yo creo que esto es muy enriquecedor. De todos modos me parece que eso no debía contar nunca como mérito, sino que ya se verá que eso es rentable. Porque se verá. Porque la persona que haga ese esfuerzo y que se mueva tendrá más éxito en las cosas que hace sin dudarlo. Además, también a nivel personal te abre la mente, ¿no? Te hace ver otras cosas. En mi opinión, sí. Bueno, tu regreso a España, terminas el doctorado y comienzas la carrera imparable. Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, director del Instituto de Medicina Legal de esa misma universidad, institución que bajo tu dirección se convierte en líder mundial en genética forense, ¿no? Sí, nos convertimos en líderes mundiales en producción científica de toda la área forense. A partir de un campo tan pequeñito como la genética forense, fuimos, somos, ya creo que, no estoy seguro que somos, pero fuimos del año 2001 al 2012 en la única revisión que hay. Ahora seguimos entre las primeras. No estoy tan seguro que de primera. Porque en un momento determinado me cambió un poco la idea de... éramos una torre. Pero dije yo, más bonito es una idea de una ciudad. Que a lo mejor una torre no sea tan alta, que hay otras torres en otras áreas de la genética y que crezca. Y entonces un poco me cambió el sueño. Pero todavía en medicina forense en general somos un centro de referencia mundial importantísimo. Ahora muy sabiamente dirigida por mi discípula y amiga Mavi Quilareu. Que además le va mejor a su personalidad un área que... a mí me estresaba mucho la parte mediática de la medicina legal. Ella lo lleva con más rigor y más... y a mí esa parte me estresaba mucho. Los casos mediáticos siempre me... Habéis tenido casos tan significativos como en la chica de aquí hasta el Cácer, en el 11M, donde determinasteis el origen geográfico de las muestras que os enviaban utilizando marcadores genéticos que habéis elaborado vosotros aquí, ¿no? Sí. ¿Os americanos os quedaría? Bueno, muchos... sí, tuvimos muchos casos mediáticos y importantes aquí y en todo el mundo. Creo que no hay en casi todos los países del mundo algún caso importante de ellos hicimos. Sí, ¿no? Desde Noruega, Reino Unido, Alemania, Colombia, Estados Unidos. Pero... y siempre nos gustó mucho aquello... siempre me importó mucho aquello que es innovación. O sea, que llegase a nosotros y lo resolviésemos o ayudábamos. O a veces no resolverlo, ¿eh? Porque la vida no es CSI. Por ejemplo, en el caso Breton no fuimos capaces de obtener nada. Pero... porque el ADN estaba degradado, destrozado. Pero cuando aplicas una cosa que, gracias a la investigación que hicimos, somos los únicos que podemos dar una respuesta y ayudar a la justicia, eso es bonito. O dar un diagnóstico clínico. Eso es la satisfacción. Fantástico. Y fue el caso del 11M, efectivamente. La primera vez que se aplicó en el mundo el origen biogeográfico. A partir de una muestra, decir de dónde es la persona que la dejó. A partir de alguien que toque en la mesa, por ejemplo. Fíjate. Ahora los chicos de Forense también me dirían de qué color tengo los ojos, de qué color tengo el pelo, si lo tengo rizo, si la edad con un error mínimo. Fíjate. Sin verme. Es impresionante. Es impresionante. Eso es. Bueno, como director de la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica y del Centro Nacional de Gerotipado, tus líneas de investigación en este momento son la farmacogenómica, la genética del cáncer y las enfermedades psiquiátricas infantiles, básicamente. Sí, estoy más concentrado en este tipo, en estos campos. Pero yo lo que hice fue, a partir de la parte forense, bueno, tenía mucha ilusión porque en la parte asistencial, que la genética en Galicia, fuera trasladada de forma modélica para dar una respuesta al problema diagnóstico del día a día. Este es mi objetivo principal, que yo creo que lo conseguimos si tenemos un sistema modélico, que no creo que se haga mejor, bueno, no se hace mejor en España lo que es el diagnóstico. Pero en la parte de la investigación fui creando como muchas spin-off, lideradas cada uno por un investigador que normalmente se formó conmigo. O lo capté del extranjero porque me pareció que era muy bueno y lo acogí hasta que pudo estabilizarse y tener un grupito y lo sigo ayudando a todos. Entonces fui creando grupos, grupos, grupos. En el momento llevo 13 grupos, marcha hasta el 14. Entonces es lo que voy haciendo. En este momento los que tengo a punto de PLAF, de cáncer, por ejemplo, tenemos tres. De enfermedades psiquiátricas teníamos uno de esquizofrenia adición. Y ahora estoy impulsando uno, y es por lo que en eso estoy más concentrado, de enfermedades psiquiátricas en edad infanto-juvenil, que me preocupa mucho porque es un problema ligado al neurodesarrollo y un campo de investigación apasionante. Tenemos un grupo de enfermedades cardiovasculares, otro de enfermedades renales, otro de enfermedades neurogenéticas, dos de farmacogenética, el de forense y de poblaciones. Entonces vamos teniendo un grupo que va haciéndose grande, grande, grande. Y bueno, yo he tratado de ayudar a cada uno de los grupos que se va creando e impulsando y creando nuevos. Esto de la farmacogenómica es buscar una medicina inutilizada, ¿no? Sí, es el boom actual de la medicina personalizada. Yo creo que nosotros fuimos también los pioneros en el país. Creé en su momento la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, que es una sociedad muy activa. Y la verdad que es el gran boom de la medicina. Se trata de intentar dar el medicamento apropiado al paciente, apropiado a la dosis apropiada. Los medicamentos ahora cada vez no son para todos los pacientes, sino son para grupos de pacientes o enfermedades concretas. Es personalizar el tratamiento. Y la medicina va por ahí. Esto supone muchos retos y la genómica está, no solo de genómica, pero la genómica está un poco liderando el boom de la medicina personalizada. Que además tiene menos efectos secundarios, ha mucho más eficaz. Exactamente. El objetivo es, uno, buscar medicamentos para... La enfermedad son muchas cosas. No hay un asma, ni hay una hipertensión, ni hay una diabetes, ni hay una esquizofrenia, ni hay un autismo. Hay muchos. Entonces se trata de buscar medicamentos para grupos específicos, como biomarcadores. Y también ver qué medicamento te va bien. Mi padre se toma un antiinflamatorio, con chorizo no le pasa nada. Yo me lo tomo y como no me tomo un omeprazol, se me... Galicia diría, se me fura el estómago. ¿Por qué? No habrá que darme muy menos dosis. Entonces esto son predecirlo y ya en un tercio, un poquito más de los medicamentos, antes de darlo, es obligatorio, conveniente, hacer análisis genéticos. Ah. Bueno, igualmente eres miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. ¿Qué es una enfermedad rara exactamente? ¿Qué es una enfermedad rara exactamente? Una enfermedad rara es una enfermedad poco frecuente. Se define enfermedad rara aquella que tiene una frecuencia de menos de una en dos mil. Menos de una en dos mil. No es un criterio científico, es un criterio, digamos, artificial. Cada vez hay más, porque la enfermedad común se está estratificando, y particularmente la enfermedad genética, en muchas enfermedades raras. Por ejemplo, el autismo es muy común. Hay un 1% de niños autistas, pero ahora son más de 200 enfermedades genéticas distintas, que un 40% podemos diagnosticarlas. Entonces, esto es una enfermedad rara. Son raras, pero juntas son muchas. Juntas es un, ahora debe ser casi el 10% de las enfermedades. Y entonces, afectan a mucha gente. No por el hecho de que sean poco frecuentes, significa que esta gente no tiene un derecho a un diagnóstico, a un tratamiento y a un seguimiento. Pero claro, al ser poco frecuentes, lo hacen antirrentables para la industria farmacéutica. Y entonces, por eso son enfermedades que tienen que tener un cuidado y un cariño y una protección especial. Bueno, eres un investigador español de mayor protección internacional, asesor en numerosos centros de investigación exagera, lo que te obliga a viajar por todo el mundo. ¿Qué país te ha impresionado más y qué país te recomendarías para visitar? Yo, aunque me gusta viajar, bueno, viajar me cansa mucho. Tengo que hacerlo muchísimo. Lo hago, tengo viaje casi cada semana. Pero sí que me gusta observar a la gente, mirar las cosas. Pero yo voy cambiando. ¿Qué país me gusta más? Es que depende mucho si es para trabajar, para vivir o para disfrutar unos días. Es que cambia todo eso. Y que te guste a ti. A mí, un país, países que le tengo especial cariño son Italia y Colombia. Pero sobre todo porque ahí me siento muy querido. Después porque, sobre todo en Colombia, son tan cariñosos, tan acogedores. Es como venir aquí hace 40 años. Y tan hospitalarios que me siento muy a gusto, que te den besitos al empezar el día, al acabar, esa proximidad. Me parece un país muy bonito en ese sentido. Pero a lo mejor no puedes ir a una zona de guerrilla o visitarla porque es peligroso. Y en Italia, porque son muy preciosos a nosotros, muy extrovertidos, me tengo muchos amigos. Roma te encanta. Sí, toda Italia, Roma particularmente. Pero tengo amigos en todos y cada uno de los países y de cada uno disfruto de su cultura, de su manera de ser. La verdad que disfruto en todos ellos. No viviría en ninguno salvo en Galicia, como hago, porque es donde más me gusta. Y a pesar de que no tenemos el clima mejor del mundo, pero bueno, fuera de eso, estoy tan intrínsecamente unido a mi tierra, en su estructura de vida familiar, en su... Por ejemplo, a mí que me gusta bucear, aunque vayan los mares más bonitos del mundo, y a mi hija le está pasando igual. Que el otro día, buceando en este verano por Fisterra, por Mar de Afuera, me decía, papá, mira que me llevaste a las Galápagos, al Mar Rojo, a la barrera de Coral de Australia. Pero no hay nada como esto. A lo mejor no es objetivo, es un sentimiento. Pero yo es que opinio igual. Y entonces, no, mi gente y mi tal, no podría vivir en otro lado. Bueno, unas preguntas personas muy cortitas. ¿Cuál es tu idea de felicidad? Esto siempre lo pienso mucho, mucho, mucho. Y me preocupa mucho, por ejemplo, que la encuesta última que salió, de que los gallegos no se consideran felices. Yo creo que felicidad depende mucho de la persona. Para mí, feliz pasa mucho por hacer feliz a los que, para mí, importa mucho para mí hacer feliz a los que te rodean. Para mí. Pero cada uno tiene que buscar su punto de felicidad, que es para él, y tratar de luchar por conseguirla, porque es el único objetivo de la vida. ¿Cuál es tu principal rasgo de carácter? Los tengo positivos y negativos. Yo creo que quizá, no lo sé, la constancia puede ser uno positivo, soy una persona, y que me pongo retos, y después yo creo que soy una muy buena persona. Nada más. Negativos tengo muchos. Negativos te puedo dar una lista. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? El estado más típico de mi ánimo, de mi ánimo. Es una persona muy hiperactiva, pero es una persona alegre. Creo que el estado más típico de mi ánimo es el entusiasmo. Qué maravilla. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. El placer mío, la verdad. En el programa de hoy visitamos la ciudad de Roma y, en la ciudad de Roma, la Plaza de España, que es una de las plazas más populares de la ciudad. Está situada en la base del monte Pincho, al norte del Quirinal y dentro de la muralla aureliana. Desde la antigüedad fue siempre un lugar privilegiado y, actualmente, es un magnífico ejemplo de arquitectura barroca. Se llama Plaza de España porque en ella se encuentra la Embajada Española ante la Santa Sede, que es la misión diplomática más antigua del mundo, creada por Fernando el Católico en 1480. Esta embajada se ubica desde 1647 en el Palacio Monaldesquí, también conocido como el Palacio Español. Una impresionante de edificación barroca, rehabilitada por Borromini, que trazó su maravillosa entrada y su escalera principal. Su interior alberga importantes obras de arte, destacando entre ellas tres tapices realizados sobre cartones dibujados por Rubens, así como dos esculturas de Bernini, el alma condenada y el alma beata. Por su condición de Palacio Real, cuenta con un salón de trono que fue construido en la época de Carlos IV. Dominando la plaza desde lo alto, se encuentra la iglesia de la Trinidad de Imonti. Esta iglesia comenzó a construirse en el 1502 en un estilo gótico francés, según los terrenos cedidos por Luis XII, rey de Francia, prolongándose las obras hasta finales del siglo XVI, siendo consagrada por el Papa Sisto V en el año 1585. En el interior de esta iglesia se puede admirar la obra El Descendimiento de la Cruz de Daniele da Polterra, discípulo predilecto de Miguel Ángel. La fachada, precedida por una elegante escalera, presenta dos torres absolutamente simétricas. Frente a la iglesia, el Papa Pío VI mandó colocar en el año 1789 el obelisco salustiano, uno de los trece obeliscos de la ciudad de Roma, realizado en granito rojo de siena y coronado en su parte más alta por una flor de lis. Uniendo la iglesia de la Trinidad de Imonti con la plaza de España, se alza una majestuosa escalinata que convierte en transitable la ladera del Monte Pincho. Esta famosísima escalera fue construida siguiendo el diseño barroco de Francesco de Santis y de Alessandro Specky, siendo inaugurada por el Papa Benedito XIII con ocasión del jubileo del año 1725. Sus 135 escalones de mármol travertino se adornan en distintas variedades florales todas las primaveras. No podemos abandonar la plaza de España sin fotografiar la famosa Fontana de la Barbacha, una fuente realizada por Pietro Bernini y su hijo, el gran Gianlorezzo Bernini, en 1629. Otros puntos de interés de la plaza son la Casa Museo, del poeta inglés Kiss, que es todo un homenaje al romanticismo y a los tres poetas ingleses románticos, Kiss, Silley y Byron, y el museo dedicado al pintor Giorgio de Quirico, situado en el Palacio Borbognoni. Igualmente se encuentra en la Plaza de España uno de los lugares de reunión favoritos de la ciudad, el Salón de Té Babington, un lugar de visita obligada. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Gracias!